Ya tenía grandes planes Él sabía engañar Por el barrio te encontraba No podías escapar Ha estado tenso Viendo el momento Justo para ocultar Sabe que siento Basta de cuentos Solo quiere olvidar Ya tenía ojos muy grandes Sin color Ni vida en su interior Su mirada Te comía No tenía emoción Cuántas veces Nos engañará Cuántas veces Sin motivo Cuántas veces Nos engañarán Cuántas veces Sin motivo Nos engañarán Ya tenía Cuántas veces Nos engañarán Cuántas veces Cuántas veces Sin motivo Cuántas veces Cuántas veces Cuántas veces Sin motivo Cuántas veces Ya tenía Ojos Ojos Muy grandes Cuántas veces Cuántas veces Cuántas veces Cuántas veces